En la audiencia de conciliación entre la Procuraduría y los 16 concejales suspendidos e inhabilitados por 12 años por las presuntas irregularidades en la elección del Contralor Municipal Omar Contreras en febrero del 2017, el Ministerio Público les ofreció a los corporados implicados 8 millones de pesos como indemnización. Cabe anotar que la Corte Constitucional falló a favor de los concejales. Bueno, vemos con mucha extrañeza la postura tan inoperante por parte de la Procuraduría General de la Nación para con nosotros como implicados de una supuesta falta disciplinaria que cometimos, la cual es totalmente desvirtuada en razón de que la Corte Constitucional falló una tutela a favor del doctor Omar Contreras, donde le daba la razón, donde estaba completamente habilitado para ejercer el cargo de Contralor Municipal. Hoy vemos en una acta de conciliación con la Procuraduría esa posición tan radical que uno no entiende por qué actúan de esa manera, con pleno conocimiento ya de un fallo favorable al doctor Omar para poder ejercer el cargo. Eso quiere decir que nosotros no hemos cometido ninguna falta disciplinaria. De oficio debieron haber sacado nuestros antecedentes de la página de la Procuraduría. Ellos no lo han hecho. En el día de ayer estuvimos en una audiencia de conciliación donde lo que vimos fue nuevamente esa postura radical para con nosotros, donde llegaron fue a imponernos, más no a tratar de conciliar, sino a imponernos una medida para que nosotros nos acogiéramos. Nosotros dimos un rotundo no. En estos momentos nosotros creemos y estamos seguros que ya no tendríamos que por qué tener esa notación disciplinaria en la página, ya que el doctor Omar Contreras Ocarrás se encuentra totalmente habilitado para ejercer el cargo de contralor, razón por la cual nosotros no accedimos a esas pretensiones que tenían ellos. Una conciliación es tratar de que las dos partes se beneficien, no llegar a imponerle a una de las partes. Entonces, por medio de ese mecanismo que ayer agotamos, que fue la conciliación, en los próximos días vamos a tratar de iniciar el proceso de demanda contra el Estado, una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con una reparación directa porque los daños que a nosotros nos ocasionaron como personas y como personas públicas fue muy grande, dado que no pudimos participar en las elecciones políticas del año anterior y aparte el daño moral y psicológico para con nosotros y nuestra respectiva familia fue muy grande.